Bueno, ya está aquí Enrique Capriles, me acompaña en el estudio. Buenos días y bienvenido, Enrique, qué gusto conversar contigo. Muchas gracias, buen día, Shirley. Por favor. Poco aquí, me hice una prueba rápida de COVID, pero... ¿Ah, sí? ¿No tienes COVID? No, 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 todo está bien. Está bien, qué bueno, qué bueno. Tigo por la voz que estoy como si tuviera gripe, pero... Está todo bien. No te preocupes, no voy a... Oye, qué bueno, qué responsable, qué responsable. Ningún invitado me ha dicho eso, me hice una prueba de COVID para... Es porque yo he visto que tienen una... Ya no. Ya no, ya no. Se relajaron un poquito, pero antes era bastante fuerte. Bastante fuerte. Oye, Enrique, la última vez que te entrevisté estabas... Fue hace tiempo. Sí, fíjate, mira, te tengo medido. No tenías pareja, no tenías hija. Y hoy tienes dos hijas, tienes pareja con nuestra compañera Valeria Valle. Y yo recuerdo que me comentaste en esa oportunidad que, bueno, que habías sacrificado mucho por la política, ¿no? Que habías puesto tu vida en pausa. ¿Qué cambió en ti, no? ¿Cuándo decidiste tú...? Bueno, yo creo que eso tú no lo decretas, ¿no? Si decretara, si uno decretara su vida personal, quizás muchas cosas que uno quisiera, de repente llegarían. Yo creo que eso se va dando. Y todos los ciclos, en mi caso, bueno, mis hijas llegaron un poquito tarde, ¿no? Soy papá viejo. Pero yo digo que la mejor profesión que uno puede tener en el mundo, bueno, tú eres mamá, sin duda alguna ser papá. O sea, no creo que hay nada que genere más sentimiento genuino, como es ser papá. Y bueno, todo... Yo no diría que hice una pausa en mi vida personal, porque al final mi vida laboral ocupaba casi la totalidad de mi tiempo, pero siempre había un espacio para la vida personal, tiene que haberlo, por tu salud. Sí. Pero bueno, llegó, hubo una pausa, obviamente, hubo un cierre de un ciclo en el tema político, cuando terminó mi gestión en Miranda. Y bueno, se abrió otro ciclo, pero la vocación y todo lo que hay, o sea, yo siempre le digo a la gente que hay, que en este mundo hay personas que tenemos la vocación de trabajar por los demás, y eso no se pierde por el cargo, eso es algo que va contigo. ¿Y cambió tu relación con la política desde que tienes...? Bueno, tú sabes que una de las cosas que es recurrente, probablemente tú se lo hayas preguntado a algunos, que estamos en este difícil oficio, mi profesión no es ser político, yo soy abogado y mi vocación es la política. Que ha habido, obviamente, un distanciamiento entre la gente y la política, los venezolanos, me refiero específicamente a nuestro país, y yo creo que es completamente normal. A mí me parece que lo que no era normal era esta intoxicación que había con el tema político, Shirley. Tú te levantabas, los venezolanos somos de levantarnos muy temprano, y desde las cinco y media de la mañana estabas pegado a alguna emisora de radio, escuchando opiniones sobre la política. Tus conversaciones en todos los sitios donde tú fueras tenían que ver con la política. Un país que no ha perdido la movilización, pero que bueno, cuántos tiempos de movilización, te cae sobre todo un sector del país que fue el que quizás hoy está más alejado de la política, que era, yo digo, más la clase media, muy involucrado, tu audiencia muy involucrado en todos los temas políticos, y bueno, es hoy la que tiene más distancia en escuchar de política o hablar de política. Pero bueno, volviendo, te ibas al mediodía y te sentabas a ver un programa de opinión de política. Y tú recuerdas también, bueno, canal de televisión, de noticia, oye, yo recuerdo que había gente que corría para llegar a las seis, a sentarse a ver a Leopoldo Castillo, y después que terminaba Leopoldo Castillo, hacía como una pausa rápido y se sentaba a ver a Kiko, o se sentaba, yo creo que eso no era normal, o sea, ningún otro país, ni en la región, ni que yo conociera vivía prácticamente las horas que no dormía involucrado en los temas políticos. O sea, a mí me parece que es completamente normal que se haya dado como este, digamos, que la política ocupa su espacio, pero que hay otros temas, sin duda alguna hoy, además los temas como consecuencia del tema económico, creo que ayer tenías una, bien en tus redes que estaban hablando de varias, de Venezuela, Sí, efectivamente, pareciera que tenemos varios países dentro de nuestro territorio, más el país que está afuera, que los venezolanos que están afuera siguen siendo venezolanos, siguen sintiendo a Venezuela, independientemente de que hoy su vida esté lejos, me refiero a su trabajo, hay algunos que toda la familia está afuera, hay otros que tenemos familia afuera y estamos aquí, y bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos no viven esta suerte de burbujas que se ha querido vender, como si las cosas realmente, o sea, hay un cambio, sí, en todo esto que ha pasado tiene mucho que ver con el venezolano, no tiene que ver con las autoridades, ni con quienes están en el poder, pero la inmensa mayoría de los venezolanos, su tema es económico, económico, trabajar a Shirley, poder comprar la comida, poder comprar las medicinas, la gente se enferma, acabamos de pasar una pandemia, venimos de una situación, la pandemia se ve como que si hubiera sido hace mucho tiempo, la pandemia fue 2020-2021, o sea, el año 2022 fue como un año de más respiro, estamos recién empezando el 23. Ahora, este alejamiento que hablas, o la distancia que puede tener mucha gente hacia la política y el político en este momento, ocurre en medio de un contexto, digamos, preelectoral, o que empieza, por ejemplo, a movilizarse, todo lo que tiene que ver con la participación electoral, entonces, la pregunta es qué es tan positivo y qué tan negativo es eso para ti, en tu liderazgo, y lo otro es, y ya con esto dentro del terreno de la entrevista como tal, fíjate que Leopoldo López hace unos días, se refirió directamente a ti y a otros dirigentes, diciendo que no veía la intención de Enrique Capriles en específico de participar en las primarias, ¿eso es realmente así? ¿Tú no crees que las primarias sean la vía para lograr un candidato que una a la oposición de cara a este proceso electoral? Es que yo no creo que está en discusión si va a haber primarias o no va a haber primarias, no sé a qué viene eso, creo que hay una política, tú sabes bien que yo no tenía nada que ver con el gobierno interino, creo que no vale la pena que dediquemos estos minutos a ese tema, creo que hay preocupaciones más importantes en los venezolanos, y aprovechar además este espacio para recordar que aquí la gente que se está movilizando, un maestro que tenga que arrancar el año 2023 en la calle y no en su aula de clase, te aseguro que no es placentero para él, o sea, los maestros venezolanos son maestros por vocación, por recursos económicos, los maestros son muy mal pagados, los maestros públicos, los maestros privados están un poco mejor pagados, pero deberían ganar muchísimo más, esa debería ser la profesión más importante en el país, a ti te formó un maestro, a mí me formó un maestro, todos estos muchachos que están aquí, probablemente algunos que son estudiantes, bueno, ¿quién le da la clase? Son autodidactas, hay gente que ha sido autodidacta, pero yo creo que detrás de la educación están las oportunidades, entonces volviendo al tema, que para no dejar tu pregunta en el aire, van a haber primarias, porque las primarias, cuando yo fui candidato presidencial, fui electo a través de unas primarias, mi carrera política solamente una vez ha sido por consenso, y tú sabes por qué, porque nadie quería ser candidato, entonces, no, pero sé tú Caprile, ah, pero sé tú, tú no quieres ser, no, yo, te toca a ti, y yo asumí para no dejar un vacío, para no dejar a la gente sin opción, y sería bueno, si vamos a hacer un recuento, de aciertos y desaciertos, de una larga lista de fracasos, quienes han estado al frente de los fracasos, yo asumo mi responsabilidad, de lo que tenga que asumir, la voy a asumir siempre, no me escondo, lo que no salgo de manera oportunista, a lanzar ataques, después de cuatro años, es como una cosa, que uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esto? ¿será que hay nuevamente la intención de implosionar todo, incluyendo las primarias? Entonces, las primarias se van a dar, y sobre la base de tu pregunta Shirley, ojo, no me corresponde a mí anunciar, hay una comisión de primarias, hay una persona que yo respeto mucho, que está al frente de esas primarias, lo conozco desde hace muchos años, además decano de la Facultad de Derecho, en la universidad donde yo estudié, yo creo que tú también eres la católica, bueno, ¿quién puede dudar? Habrá gente que obviamente lo va a atacar, porque aquí hay gente que ataca todo, pero Casal, o sea, yo no creo que Casal, no sea una persona seria, y las personas que componen, están dentro de esa comisión de primaria, yo los tengo a todos, por gente seria, y si asumieron esa responsabilidad, no es para dejar al país indando, es porque va a haber un proceso de primaria, el timing de las primarias es muy importante, esto no es una cosa caprichosa, tú me preguntas, bueno, tu liderazgo, es que esto no se trata, de dónde queda mi liderazgo, dónde queda el liderazgo de fulano o de mengano, o sea, aquí se puede abrir una puerta en el 24, se puede, yo sí creo que se puede, yo no soy de los que piensan, que ya este juego se acabó, y el 24 ya no hay nada que hacer, y hay que pensar en, no pienso así, yo sí tengo, primero tengo la esperanza, y la convicción de la voluntad de cambio, en este país está completamente intacta, estarán gastadas muchas cosas, pero la esperanza, si hay que recuperarla, pero es posible recuperarla, y en la medida que se vayan acercando Shirley, los procesos políticos, va a levantar el interés de las personas, las personas se van involucrando, y eso es lo normal Shirley, lo que no era normal, era estar 24 horas, prácticamente pegado al tema político, la vida no es solamente la política, los venezolanos no solamente, o sea, no nos alimentamos de política, eso fue una estrategia, que logró quien la impulsó, de partidizar toda la vida del país, con la intención de desarrollar un proyecto político, que probablemente es la misma intención de Maduro, yo creo que Maduro quiere que la gente no hable de política, obviamente, porque ellos tienen un voto duro, un nicho duro, que sentirán que pueden movilizar, cuando se convoca cada proceso político, pero quienes queremos cambio al país, funcionamos más espontáneamente, no funcionamos como una estructura disciplinada, que se moviliza como si fuera un botón, ¿no? Ahora, primero justicia no ha anunciado, a quien va a postular en esas primarias, eso se está trabajando dentro del partido, tú todavía tienes alguna aspiración, bueno, presidencial, o la voluntad de cambio, como lo quieras llamar, de ofrecer una alternativa al país, tu nombre está allí. Yo tengo una inhabilitación que no es constitucional, eso es un gran obstáculo que nos han puesto a algunos de los que hemos estado en esta carrera por cambiar a Venezuela y por permitir desde la máxima posición en el ejercicio del poder, tomar las decisiones que impacten positivamente en la vida de la gente. Esa es la aspiración. ¿Cuál es la aspiración? Yo tuve la oportunidad, el honor, la dicha, de ser alcalde dos veces y de ser gobernador dos veces. ¿Por qué querer ser alcalde o ser gobernador? Bueno, es un espacio rodeado de un buen equipo, todas las ideas que tú tengas, si tienes la vocación de servir a los demás, desde un espacio político, un espacio político territorial, tú puedes cambiar la vida de la gente, puedes mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros cambiamos la educación, cambiamos la salud pública, demostramos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Bueno, eso significó salvar vidas, mejorar la salud de la gente, eso significó muchas cosas en la vida diaria de la gente. Entonces, sobre el tema de la presidencia, la respuesta del poder fue inhabilitarme. De eso han pasado ya cinco años. Eso fue en el año 2017. Yo no me escondo. Toca hablarle con absoluta. Estamos peleando para que este país, luchando en la instancia que se debe luchar, porque estos años tienen que haber dejado un aprendizaje. Yo oigo a algunos colegas, parecía que no aprendieron nada en 23 años. Están con la misma visión fracasada, pero más viejos físicamente. Nadie puede tener el paso del año. Las canas y las arrugas en el rostro llegan en algún momento. Lo que te quiero decir es que queremos que en Venezuela hayan unas elecciones donde la gente pueda tomar su decisión, elegir a quien quiera. Las primarias son donde se elija el candidato y después viene la elección presidencial. Yo creo que la elección primaria tiene que ser lo más parecido a una elección presidencial. No hacer demagogia con la primaria para quedar bien, de repente, con un determinado público. Aquí hay que pensar no solamente en ganar las primarias y ganar en el 24, sino también poder gobernar Venezuela, Shirley. Yo soy de los que piensan que este conflicto tiene que acabarse. O sea, yo creo que nosotros, quienes queremos cambio del país, no podemos elegir una opción que lo que significa es la continuación del conflicto, pero lo único que hiciste fue cambiarle franela, el color de la franela. Venezuela necesita un tiempo de paz, de prosperidad, de gobierno, o sea, de poder tomar decisiones que donde el país tenga, o sea, exista la oportunidad de convivir todo el mundo en el mismo territorio. Cuando yo hablo de encuentro, Shirley, yo hablo de encuentro, no solamente encuentro con los que están afuera, que puedan regresar, sino encuentro también en los que estamos adentro. O sea, aquí hay una realidad de gente que piensa de una manera, y hay otros que pensamos de otra manera. Ni ese grupo ha podido acabar con los que pensamos distinto a los que están en el poder, ni los que estamos fuera del poder hemos podido acabar con los que respaldan. O sea, me refiero desde el punto de vista de la gente, no la cúpula. El problema de este país también tiene mucho que ver con las cúpulas, totalmente divorciadas de las grandes mayorías de este país, cúpula de oposición y cúpula de gobierno. Entonces tú me preguntas desde el punto de vista partidista. Shirley, las primarias no son una elección entre partidos, es una elección entre liderazgo. El partido del cual yo formo parte, además del cual soy cofundador, tomará su decisión cuando la tenga que tomar, en la mayor y absoluta madurez, porque al final la decisión no puede ser un cálculo. Si a mí me conviene esto, que sea ya, o a mí me conviene que sea dentro de tres meses, cuando se tenga que tomar la decisión. Lo que no puedo, es mi opinión, lo que no debe ser, es que mientras el país está preocupado y ocupado de los grandes temas que van vinculados a la vida diaria del venezolano, nosotros estemos desgastándonos en la mecánica política. Por eso yo sentarme aquí a responderle a otro liderazgo político, me parece que sería perder estos minutos cuando hay gente que está luchando para que yo, y aprovecho y te lo comento, la pensión de menos de siete dólares, si hubiera voluntad política, se pudiera subir hoy mismo. Este país el año pasado aumentó sus ingresos, los ingresos petroleros han subido, no hay ninguna lógica para que si el país ha aumentado sus ingresos, y hay más ingresos de los que hubo empezando el año pasado, porque el año pasado un trabajador, el salario mínimo era 30 dólares, y ahora el salario mínimo es menos de siete dólares. Aquí no han podido detener la devaluación de nuestra moneda, tenemos altas cargas impositivas, hay que tomar decisiones en lo económico, y la oposición tiene que hacer oposición. Uno de los problemas que tuvimos en los últimos años fue dejar de ser oposición, creer en los gobiernos sin control territorial, y sin tener poder para tomar decisiones. Entonces, quienes están en el poder son los que tienen que tomar las decisiones, y la oposición de la que yo formo parte, tenemos que acompañar, no significa robarle protagonismo, acompañar y visibilizar lo que vive la gran mayoría de los venezolanos, que son los que van a tomar la decisión de cambio en este país, porque las mayorías al final son las que deciden. Yo te pregunté el tema de cómo iba a ser el mecanismo, que iba a presentar Primera Justicia para presentar su candidato, y si tú y yo estabas allí. Y bueno, efectivamente pesa una inhabilitación. Es decir, que en algún momento hay que tomar la decisión. La pregunta es, fíjate que ayer... No la he tomado. No la has tomado. No la he tomado. Ahora, el gobierno ayer condicionó su participación en el diálogo. Y entiendo que en la mesa de negociación también se ha hablado del tema de las inhabilitaciones, en el cual estaría tu nombre. Los temas políticos todavía no han entrado en discusión. Forma parte de los temas políticos que hay que discutir. Ahora, la pregunta, las primarias como tal, y el avance que tenga la oposición con relación a su participación en las elecciones del 24, depende exclusivamente del diálogo. Para nada. Ni podemos meternos ahí. Porque eso significa darle a Maduro de que si él quiere, o sea, dependiendo de su conducta, la oposición participa o no participa. Eso es parte de los errores que hemos cometido. Nosotros tenemos que luchar. Las elecciones son, siguen siendo el espacio que convoca a la mayoría de los venezolanos. O sea, no hay nada en Venezuela que convoque a más gente como es un proceso electoral. O sea, el venezolano cree en su ejercicio. No estoy diciendo que crea en las instituciones. No, en Venezuela hay un problema institucional, sin duda alguna. O sea, me refiero a una desconfianza del ciudadano con las instituciones. Ahora, nosotros ponerle a Maduro que en función al diálogo dependa la participación, yo creo que al final el espacio de negociación, Shirley, es, pareciera que todos queremos unas elecciones, aunque este gobierno puede cambiar de, mañana tener otra posición, sin duda alguna, lo han demostrado. pero todos en teoría lo que busca el país es tener unas elecciones legítimas en el año 2024, que les sirvan al país, que tengan el reconocimiento además de la comunidad internacional, sobre todo estando más que claro que Venezuela aislada no puede, o sea, nuestro país aislándose del mundo. Shirley, mira la situación económica, además la principal fuente de ingreso de este país sigue siendo el petróleo, entonces el petróleo que se lo vamos a vender a los venezolanos, no, el petróleo lo vendemos fuera de Venezuela, y esa es nuestra principal fuente de ingreso. Ahora, que Venezuela no esté hoy en nuestro mercado natural, por supuesto tiene un impacto en la vida de los venezolanos. ¿Quién llevó al país a esta situación? Quienes están en el poder. Ah, que después, que si las sanciones y todo lo que se dice, bueno, eso está, ese es el debate que hay en la opinión pública, o quienes están pendientes de ese debate, pues, porque creo que la mayoría de los venezolanos, sin duda alguna, están pendientes de su situación en este momento personal, que está muy comprometida. Entonces, la negociación es un espacio para acordar cuáles son las condiciones. Hablar de una elección donde hay inhabilitados, eso no hace de la elección una elección legítima. Ahora, yo no voy a condicionar la vida del país, te lo he dicho, creo, quizás en otra oportunidad, a mi situación personal, o sea, a la violación de mis derechos políticos, nunca he atado la suerte, porque al final ese es el yoísmo, el personalismo en el que yo no milito, Shirley, al que quizás han tratado siempre de ponerte una etiqueta, sobre todo hoy en este mundo de redes sociales, donde te tratan de descalificar, de poner una etiqueta, que tiene cosas muy artificiales también atrás, muy orquestadas, pensando que la gente va a pensar en función de lo que lea un comentario por aquí o por allá. Trata de generar una matriz de opinión, tú lo sabes, porque eres periodista, trata de sembrar una matriz de opinión. Yo creo que aquí hay una lucha, nosotros los venezolanos decidimos recuperar el ejercicio de nuestro voto, y el voto también es una manera de protestar, de rebelarse, de hacer, de manifestar nuestro desacuerdo. Queremos que el país tenga elecciones libres, sí, para que el país pueda libremente elegir a sus autoridades, a sus gobernantes, y que eso significa una estabilidad política en el país, porque sin duda alguna en el año 2018, en la manera que se hizo el proceso electoral, que fue violentando todo, todo fue un parapeto lo que montaron, en el año 2018 ahí está el resultado, ahí está, ahí está, está mejor Venezuela, Maduro ha podido recuperar al país, lo ha podido recuperar, Maduro lleva, Maduro va a cumplir en el año 24, 12 años, 12 años en el ejercicio del poder, y quiere 6 más, o sea, ni Chávez llegó a tanto tiempo en el poder, usted que me está escuchando, la gente que me está viendo, 18 años, ¿por qué? ¿Cuál es el premio? Este es un país pujante, ¿cuántos empleos se han generado en los últimos 12 años? Aquí no se rinden cuentas, aquí fueron el otro día a la Asamblea Nacional y rindieron cuenta, no nos rindieron cuenta, mismo discurso gastado, trasnochado, no hubo una sola propuesta, ni anuncio a la mayoría de los venezolanos, que te aseguro que ese día, el venezolano que sigue siendo y seguirá siempre, siendo una persona de buena fe, porque eso está en nuestro ADN, nosotros los venezolanos somos personas de buena fe, la gente tenía la expectativa de que ese día se anunciara un ajuste salarial, Chile tuvo ningún anuncio, tú no puedes reducir el déficit fiscal o tratar de controlar el gasto público a costilla del hambre de la gente, eso es inaceptable, además de todo lo que podamos decir políticamente, eso es moralmente inaceptable, eso es el peor de los peores de los gobiernos, ¿dónde está la reducción del gasto de quienes están en el ejercicio del poder? La señora Delcy Rodríguez hasta fue a la inauguración del Mundial de Fútbol en Qatar, para eso sí hay plata, pero no hay plata para pagarle a los maestros que están en la calle, esos son los temas, mientras tanto, ¿qué va a estar la oposición? Viéndose el ombligo, discutiendo de si Pedro dijo tal, que si el otro dijo tal, no, Chile, te lo digo. Yo tengo que hacer una pausa, Enrique, estás hablando de otra alternativa, que es la alternativa de la oposición, pero la oposición luce dividida en este momento, entonces el que va a votar se pregunta, bueno, ¿por qué voto? ¿Por lo mismo? ¿Por lo que está? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué proponen ustedes? Bueno, Lo vas a responder al regreso, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría, en todo el país. Onda, 107.9 en Caracas. Onda, 104.5 en Barquisimeto. Onda, 91.5 en Portolacruz. Onda, 107.3 en Maracaibo. Onda, 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. En Acarigua, 90.3. Turismo, 105.5 en La Guaira. Onda, 105.3 en Mérida. Onda, 97.3 en Puerto Ordaz. Somos tu identidad, al mejor estilo. Supernova, 103.9 en Guarenas. Onda, 96.3 en Maturín. Onda, 105.1 en Margarita. Onda, 100.9 en Valencia. Al mejor estilo, Circuito Onda. La Superestación. Así somos. Le damos los buenos días a un país. En Shirley Radio. 7 y 37 minutos de la mañana. Bueno, estoy conversando con Enrique Capriles, pero a esta hora, antes voy a hacer publicidad. Vamos con Óptica Caroni. El 2023 llegó con toda Óptica Caroni. Y quisimos darte el poder de decir a ti, puedes escoger si quieres el descuento en tu montura favorita o en los cristales. Nosotros te damos 30% menos en lo que prefieras las monturas o los cristales. Además, tienes 20% en lentes de sol y 10% en lentes de contacto. ¿Qué esperas? Óptica Caroni, ven y verás. Presentamos la nueva galleta de Galletas Puig, sin remordimientos, sin preocupaciones, sin azúcar. Si escuchaste bien, tu galleta María Puig de siempre, en una nueva versión, ahora sin azúcar y con el rico sabor de María Puig. Porque Puig es María, María es de Puig. Detrás de cada vida hay una buena historia. Ellos tienen algo que contarte. Vidas que merecen ser escuchadas en Shirley Radio. Hoy estamos conversando aquí en Shirley Radio con Enrique Capillas. Enrique, te preguntaba con relación a la oposición. Me decías, bueno, ustedes quieren acompañar a la gente. ¿Piensan que puede haber otra alternativa con relación a la propuesta del país que ha demostrado el gobierno en este último tiempo? La pregunta es, ¿por qué proyecto vota la gente si la oposición está dividida, al menos luce así? ¿Cómo se recompone la oposición? ¿Y por dónde empezarías tú? Se recompone, yo creo que la unidad, que es una palabra que ha estado siempre presente, que ha estado en los últimos años en el tapete, yo creo que la unidad es un medio, no es un fin. O sea, la unidad para mí no es una foto. La unidad creo que tiene que ser una política. hubo una política que se planteó estos últimos años estirada hasta más no poder. Desde hace mucho tiempo se sabía que esto no cumplía, o sea, no iba en la orientación que inicialmente se había planteado. Yo en diciembre cuando planteaba un bono de 50 dólares justo esa semana antes del 24, donde demostrábamos que había los ingresos para poder pagar 50 dólares a los pensionados y pagarles 50 dólares a quienes ganaran salario mínimo dentro del sector público, aproximadamente más de, eran en total 4 millones y medio de personas, hasta planteábamos 8 días de renta petrolera. y una de las cosas que también sobre el ajuste salarial, que se pudiera ajustar ya de 150 dólares por lo menos, Colombia paga 200 y tantos dólares de salario mínimo, una de las cosas que planteábamos era, bueno, que no se convirtiera esto en un chantaje, o sea, toda una estructura de chantaje, la decisión que se tomó en el año 19 era con la idea de convocar unas elecciones, entonces hemos pasado los últimos años creyéndonos algo que no éramos, que no teníamos, entonces yo creo que la unidad la vamos a recomponer en la medida que planteemos una política, primero con los pies en la tierra, era realista, o sea, fantasías, y la gente no come con fantasías, los cambios no se logran con fantasías, que se vendió la idea en un tiempo, y tú lo sabes, Shirley, y probablemente, bueno, la situación de los medios de comunicación, pero que aquí venía una intervención armada, y yo recuerdo gente muy calificada, donde no podía contrariarle, o sea, discutirle, porque bueno, prácticamente lo que había era una grosería de respuesta, una descalificación, y de acá, ¿cuándo se ha convertido nuestra manera de debatir a través de la descalificación? Podemos decir una grosería, ¿quién no ha dicho una grosería? Pero no puede ser la descalificación del contenido del debate, aquí hubo gente, como te digo, muy preparada, y hace poco yo también vi un debate, gente muy preparada, defendiendo algo, y yo digo, bueno, pero es que aquí, ¿dónde se perdió el sentido de las cosas, el realismo de las cosas? Entonces, yo creo que en la medida que presentemos una política que compartamos, vamos a ir recomponiendo, todo lo que es el mundo que es mayoría, lo interno y afuera también, me refiero al caso de los venezolanos, que seguimos aspirando un cambio en el país, yo en eso soy optimista, Shirley, yo creo que sí se puede recomponer, porque al final las relaciones se pueden recomponer, o sea, es verdad que de repente hay rupturas, que sencillamente lo que tienes es que establecer, algunas reglas de convivencia, pero yo no creo que, o sea, yo creo que la mayoría está en la línea correcta, en la línea que permita pensar que el año 24 puede ser un año de cambio en Venezuela. ¿Y Capriles como político? ¿En qué sentido? ¿Qué tiene para ofrecer? ¿En qué, perdón? ¿Capriles como político qué tiene para ofrecer? Bueno, yo, Shirley, yo, lo que pasa es que eso es muy yoísta, eso puede sonar poco modesto, vanidoso, y vuelvo y te repito, yo no estoy en esa lista. A ver, ojo, ya me has dicho que no has tomado la decisión, pero... Yo creo que el país necesita... ¿Cuál es el papel? Yo creo que el país necesita... ¿Políticos como Capriles tienen que jugar? Bueno, Shirley, modestia aparte, creo que cuando me preguntas a mí, tengo experiencia de gobierno, ¿no? O sea, yo no hablo desde las gradas de quien nunca le ha tocado jugar, sí, como alcalde, como gobernador... Y como candidato. Tengo la experiencia, por supuesto, y después el tiempo pasa, y el tiempo puede pasarte dos cosas, o te reafirma, o te hace madurar. Yo no soy el mismo que hace 10 años. El país no es el mismo que hace 10 años. Tú me preguntarías, bueno, ¿cómo las veo hoy con muchísima más madurez que probablemente? Eso no significa que pierdas la irreverencia, pierdas la rebeldía, la rebeldía. Tú puedes tener 80 años y ser rebelde. Tú puedes ser un viejito y ser rebelde. Tú puedes ser un viejito y creer en los cambios, en las transformaciones. ¿Qué errores no cometerías en el pasado? ¿Qué errores? Bueno, yo creo que nosotros en algunas ocasiones probablemente hay muchos errores, ¿no? Creo que tampoco debemos darnos y darnos en la herida, porque creo que más bien hay que abrirle la puerta a la gente para ver el futuro, no estar viendo por el retrovisor, sino ver el vidrio, porque al final la gente quiere saber más cómo va a ser el futuro, a que tú le estés recordando cómo fue el pasado. Pero yo creo que esas posiciones de todo o nada en el pasado fueron absolutamente dañinas. O sea, yo creo que todo el tema de la despolarización, ojo, que poniendo como ejemplo, tú puedes leer de repente, hay dos ataques que permanentemente yo veo como muy orquestados hacia mi persona, que lo leo en Twitter, o lo leo ahorita, me puedo poner aquí. Uno, que regalamos las elecciones en el 2013, falso, y ahorita, en todo este proceso, habrá un espacio para volverlo a explicar, porque yo no voy a dejarle a nadie una duda en su cabeza de que se regaló un proceso electoral en el año 2013. Lo que no iba a pasar, Shirley, no iba a pasar, es una juramentación tipo López Obrador. Yo no sé si tú recuerdas la juramentación de López Obrador, hoy presidente de México, cuando se juramentó en el Zócalo, cuando había sido derrotado por menos del 1% por Felipe Calderón. Eso no iba a pasar. Si tú no tienes control territorial, control institucional, sencillamente terminas haciendo el ridículo, una banda presidencial haciendo el ridículo. Y después creo que ha quedado claro que te puede reconocer el planeta Marte, y si tú no tienes reconocimiento interno y control institucional, sencillamente no vale de nada. Pero eso ha sido un ataque recurrente. Y otro ataque recurrente es el tema de Odebrecht, que también lo hemos explicado hasta el cansancio, muy de redes. Y volviendo sobre el tema que tú me preguntabas, de los errores, bueno, si eso hubiera sido así, en el 2013, que sepultamos la oposición o todo lo que pasó, nunca hubiéramos ganado las elecciones en el 2015. Porque no te olvides que entre el 2013 y el 2015 hubo una propuesta política muy desafortunada que le hizo un gigantesco daño a la oposición, que fue aquello llamado la salida. Nosotros no estuvimos en la salida, yo no estuve en la salida, porque mi posición es que la mayoría que con tanto esfuerzo estábamos construyendo, había que darle la oportunidad de expresarse. Y esa expresión fue el año 2015, que recuerdo que hubo gente que no dijo cuánta descalificación, y fíjate las vueltas que da la vida que los que estuvieron en la salida, que no querían las elecciones de la Asamblea Nacional hasta hace unos días, vivían aferrado al espacio que logramos ganar, como fue la Asamblea Nacional del 2015. Ese fue el triunfo de una política que en ese momento no parecía muy popular en las redes o en un entorno. Bueno, Shirley era creer y convencido de lo que había que construir una mayoría y que fuera una mayoría policlasista, que no respondiera solamente a un sector del país, porque hubo, creo, mucha gente de muy buena fe que siempre se ha movido en un sector del país y cree que el país es su entorno y el país es mucho más grande que el entorno vivas donde vivas. Fíjate que hay diferencias y no sé si son irreconciliables, pero definitivamente siempre has tenido distancia al menos con lo planteado por otros partidos políticos como el caso de Voluntad Popular y en aras de eso esas diferencias son irreconciliables, son dos proyectos de país diferentes o dos concepciones de, a ver, no diferentes. Yo creo que es una buena pregunta, yo creo que es una buena pregunta porque pareciera que estamos llegando a un punto donde hay dos planteamientos que pareciera que son tan diferentes que no pudieran tener algún punto de encuentro, ¿no? Yo digo que si tuviéramos segunda vuelta en este país, si nuestra constitución estableciera la segunda vuelta, fuera todo mucho más fácil porque la elección presidencial fuera una elección primaria y sencillamente el que gana ganó y gobierna y puede haber sectores de oposición que sean oposición a quien ganó siendo de la oposición. Lo que pasa que esto que hemos vivido o este proyecto hegemónico autoritario con vocación totalitaria te ha obligado Shirley a que tienes que sumar a todo el mundo. Yo creo que ahí la suma a nivel de la gente digamos no los que toman las decisiones arriba es mucho más fácil de encontrarse. O sea, yo sí creo que hay un espacio de encuentro a nivel del venezolano común aunque en algún momento haya votado por un partido o por el otro. O sea, yo en eso soy optimista que la gente al final y bueno, creo que las primarias van a permitirnos resolver ese tema. Que al final haya un liderazgo pero yo creo que estos largos años y estos fracasos Shirley invitaría a pensar cuáles han sido los fracasos y por qué ha fracasado y qué es lo que hay detrás. Pareciera que hay algunas personas que no conciben como te digo la construcción de una mayoría que se expresa a través del voto si no ven el alcance del poder lo ven de otra manera y ahí están las aventuras y lo que ha costado las aventuras. Yo estoy convencido absolutamente convencido siendo este un país diferente al de hace unos años atrás que Venezuela todavía tiene la oportunidad en nuestro país de tener un cambio de que este país pueda tener paz que este país pueda tener encuentro que este país pueda tener progreso prosperidad oportunidades oye Shirley o sea bueno tú vives aquí yo no te tengo que contar tu país tú vives aquí la gente que está afuera si mañana le dicen hay trabajo hay oportunidades hay chance bueno cuánta gente nos dice espérame que ya voy o sea yo no tengo que enamorar a ningún venezolano de su país ahora hay algunos que somos quizás unos demasiado enamorados bueno hay gente que es más enamoradiza uno que otro pero bueno a mí me es difícil la pregunta cuando hay gente que deja afuera me llama y me pregunta y tú qué opinas de irme bueno me está preguntando la persona yo vivo aquí o sea nunca se me ha pasado por mi mente irme de mi país ahora eso no significa que el que se fue eso es malo o que se o sea me refiero cometió un pecado o sea el país se quedó sin oportunidades y la gente salió a buscar las oportunidades lógicamente o sea eso no tiene mayor explicación mayor argumento yo tengo Enrique que ahorita que me hablas de enamorarse tengo que despedir pero tú sabes que yo soy periodista no soy bien observadora yo le entrego la cabina a Valeria todas las mañanas y yo le di el anillo y quiero preguntarte ¿tú le pediste matrimonio? bueno esa tú sabías que yo te lo iba a preguntar tú sabes que yo venía preparado a pesar de que yo venía preparado a que me ibas a hacer la pregunta uno sigue siendo en esas preguntas a pesar de que uno como dice ha corrido en siete plazas etcétera etcétera no por lo menos en mi caso pues sí esta es la pregunta más difícil de toda la entrevista bueno tardé 50 años pero lo pensé 50 años pero sí absolutamente contento de que nos casemos claro que sí llegó el momento llegó el momento me llegó la hora te llegó la hora ¿por qué crees tú? me llegó la mujer primero me llegó la persona y me llegó la hora más importante me llegó la persona que la hora quizás el tiempo es lo menos importante lo importante es que te llegue la persona ¿por qué crees tú? que tardaste la verdad que este término de tardar o no cada quien decide cuál es su proceso pero bueno en esta sociedad siempre se espera que la gente se case que sea un poco más joven pero cada quien tiene su tiempo pero tardaste 50 años como dices tú ¿por qué? bueno tú sabes que mis papás que son bueno mi ejemplo mis papás tienen se casaron en el año 69 es decir tienen van para 54 años de de un de un ejemplo ¿no? o sea la verdad que no se va poniendo viejo se va poniendo sentimental también cuando recuerda a sus papás ¿no? mi abuela tú sabes que mi abuela para mí es mi abuela bueno también que fue mi ejemplo o sea eso lo llevo yo pero también creo que los tiempos van cambiando ¿no? o sea yo creo que la relación de una pareja no la determina firmar un matrimonio civil o casarte dependiendo de cuál sea era tu religión entonces bueno quizás no en estos tiempos tan acelerados que viví en los últimos años de repente no me tomé el tiempo para avanzar allí acostumbrado a estar de de lunes a domingo a mí me pegó mucho te confieso bajar el ritmo llega un momento que es un ritmo wow yo pasé 9 24 de diciembre porque me lo recuerdo mi cena de nochebuena era en un en una estación de bomberos en una decisión de vida entonces bueno me pegó mucho la 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 pausa me toque levantar a las 5 y media pero una cosa es levantarte a las 5 y media bueno voy para las 8 y otra cosa es levantarte a las 5 y media apurado porque las horas del día no te alcanzan entonces bueno yo dije bueno esta quizás es la oportunidad porque hay gente que lleva como te digo la política es mi vocación y el trabajo por los demás en mi vocación será hasta el día que me muera eso no significa aspiraciones o sea yo no he dejado nunca hacer trabajo social no lo voy a dejar de hacer nunca o sea si sea conseguí una caja de pastillas para llevarla de la atención a un abuelo que yo conozco porque además en este andar de la vida y de esta carrera que tiene sus cosas obviamente tiene su su gratificación y tiene su también sus golpes pero en este andar por la vida conozco muchísima gente he encontrado gente maravillosa entonces bueno el trabajo social seguirá allí pero bueno también pensé quizás este es el momento de wow de de hacer familia un poco en la vida personal y cómo te sientes con esta vida y llegó Sofía y llegó Sofía y llegó Lili y bueno vamos a ver quién más llega ah bueno tienes planes de tener más bueno yo yo no tenía hijos pero yo los chamos para mí son o sea yo una de las cosas que más me gustaba de ser gobernador eran las escuelas o sea wow y de hecho creo que fue el punto de educación recuerdas tu bandera de tu campaña construimos bueno fue el tiempo en Miranda que más escuelas se construyeron que más hubo inversión en educación porque además creo que donde hay educación o sea la lucha contra la pobreza está allí la desigualdad se combate en la escuela o sea donde hay escuela donde hay buena educación no hay distinción para mí de clase y las personas tienen las mismas oportunidades si yo no tenía hijos propios pero los chamos para mí o sea donde yo iba los chamos los chamos entonces a mí me encantan los chamos entonces claro el tema es que tengo 50 años entonces tampoco sabes esto tiene que apurarse o sea exactamente tienes una carrera contra el tiempo porque además ser papá viejo si tiene sus cosas tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas porque la máquina no funciona igual mi madre me dijo en estos días que la carrocería se puede ver bien pero adentro hay que cambiarle exactamente es correcto yo soy otra mamá distinta a mi primer hijo que a mi segundo pero es una demostración te aseguro que tú quieres a tus hijos o sea tú no quieres uno más que a otro es una demostración de cómo el amor como el amor no pero te digo no pero que cómo porque mi duda cuando iban a ser mi segunda hija es si yo la iba a querer igual que la primera igual claro pero tienes la duda Shirley es el mismo amor claro porque la primera la quieres tanto y tú dices bueno será que yo puedo compartir este amor que siento por mi primera hija por uno por dos y por todos los hijos del mundo oye la última pregunta ya me pasé el tiempo pero te decía cómo te sientes con esta vida la vida familiar bueno me encanta obviamente oye ahí es donde digo oye porque no lo hice antes correcto pero bueno todo tiene su tiempo ya el tiempo nadie lo puede devolver lo que tengo que ver hacia adelante y como te digo bueno yo estoy súper contento en estos días que está de moda con Shakira que puso el tema de Ferrari los relojes y las cosas me preguntaba y Valeria que es me preguntó alguien en estos días y digo yo no le pongo nada material que es mi corazón belleza oh wow wow bueno Enrique estás enamorado fíjate que déjame decirte que Valeria y el que no está enamorado en la vida mira Valeria te quiero decir algo Valeria no me lo dijo lo viste yo lo vi yo lo detallé bueno es difícil es difícil y dije oye es difícil que si en una mano que nunca hay anillos de repente tú llegas y sobre todo en esta luz que hay aquí es difícil no darse cuenta pero me lo recibe no se lo pregunte a ella dije yo lo voy a recibir para la entrevista con Capri bueno cuando es la boda tiene fecha ya estamos eso no me lo vas a decir por definir bueno yo intento sí por definir porque bueno obviamente hay hay procesos que bueno Valeria trabaja yo tengo también temas por delante y nuestras hijas y bueno tenemos que buscar la fecha que nos permita los dos que tengan mucho éxito en lo que es este proyecto de vida porque al final tú tienes muchos proyectos proyecto político pero este es un proyecto de vida a largo plazo y es un y la familia siempre será un gran proyecto así es gracias Enrique ha sido un gusto conversar contigo